... Yo soy Bettina Marengo, soy periodista del diario La Mañana de Córdoba. Egresé en el 92 de la Escuela de Ciencia y la Información, con el título de licenciada en Comunicación Social de la Escuela ITA. En el año 87 ingresé y Cacho Garat, que en ese momento era profesor de Periodismo 1 y era el referente de los periodistas de la escuela, nos dio una charla que a mí me dejó levitando y en algún momento en esa charla nos dijo que la universidad y la facultad era una cuestión de tiempo, que tarde o temprano iba a tener que suceder. Ha pasado muchos años, 28 años desde ese momento, y yo creo que ya no hay argumentos para que la Universidad Nacional de Córdoba, que es la más antigua del país, no tenga ninguna facultad de comunicación social. Por la envergadura que hoy tiene la comunicación, por esta implicancia, digamos, de alguna manera ubicua que tiene la comunicación, por la economía, lo que implica hoy el movimiento económico de las que podemos empezar. No, bueno, me gusta esto. ¡No! ¡Estoy tan hermosa! No, no, no. ¡Ay, está escribiendo! ¡No! Es más, Cacho Garat, no te lo dije. ¡Ay, qué lindo! De ahí, de, sigamos de ahí, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Porque yo tenía preparada otra idea, pero ya que se me fue. No hay ningún motivo por el cual hoy la Universidad Nacional de Córdoba no tenga una facultad de comunicación social como tiene La Plata. Creo que es de alguna manera una discusión un tanto antigua. Hoy la comunicación tiene una importancia estratégica a nivel, no solamente obviamente local, nacional, sino internacional, y la economía de las comunicaciones es tan poderosa que no se entiende cómo Córdoba todavía no tenga su propia facultad de comunicación, sobre todo cuando la Escuela de Ciencia y la Información está cumpliendo con todos los estándares que obliga la legislación de la universidad, ¿no? Para convertir a una unidad académica en facultad. Así que yo creo que es hora de darle la mayoría de edad a la Escuela de Ciencia y la Información, que por otra parte ejerce desde hace mucho tiempo con total, digamos, autonomía.